Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús, misericordioso, reímos todos tus hijos. Bendito seas, Señor, por tu amor, por todo lo que nos has regalado esta nueva semana. Te presentamos nuestras familias, te presento a las personas que han venido ante tus pies. Te presento sus necesidades, Señor. Desde nuestro canal imploramos tu infinita misericordia en este día. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón en un momento de silencio. Reconozcamos que hemos fallado. Pidamos a Dios su perdón y su infinita misericordia. Arrepentidos de corazón, digamos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Jesús, amado Esposo de la Iglesia, hemos venido en este día a implorar por las almas del purgatorio. Den misericordia, Señor, de tantas almas que necesitan de tu amor, de tu misericordia. Derrama en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, la llama de tu amor. Enciende en nosotros ese fuego que nos invita a amar, a perdonar, Señor. Estamos aquí para que derrames tu misericordia, nos llenes con tu amor. Danos la fortaleza de continuar, Señor. No permitas que el mal nos aparte de ti. Ante tus pies hemos venido con estas intenciones. En un momento de silencio, presentamos la intención para este día. Pongámosla en el corazón de Jesús, aquí presente en el Sagrario. Señor, en este día te presento la vida de los niños. Joan David Yaguara Rodríguez, Lía Salomé Valderrama Ayuela. Te presento a Luciana Portela Colgaría. Te presento la vida de Ana Lucía Vanegas, Patricia Rivas, María Victoria Ophela Trujillo, Ángela María Rodríguez. Te pido por Carlos Peralta. Te pido por todos los enfermos del mundo. Te pido por el alma de todas las que han fallecido, las personas en medio de la guerra, Señor. Señor, te pido por nuestros familiares y amigos, y por las intenciones que hemos traído en este día. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, te pido por el alma de Jair VIII Peñuela, por la salud de Nelson Prada, te pido por todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por los misioneros que dan la vida por nuestra iglesia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, te pido por las nietas de la Señora María Victoria, Sandra, por sus nietos Gabriel, Sofía y Alejandra. Te pido también, Señor, a cada una de las personas de nuestro canal que nos piden sanación física y espiritual, Señor. Te presentamos nuestra alma, nuestro corazón. Sana todo aquel rencor, todo aquel sentimiento que nos lleva a hacer el mal, Señor. Te presentamos a toda nuestra iglesia, a todos los que nos piden oración, Padre amado, en estas horas del día. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre amado, estamos ante tus pies. Tú que eres el médico de las almas, tú eres el doctor, un doctor de amor, un doctor de misericordia, un maestro que siempre sabe iluminarnos con sus palabras. Estamos aquí ante tus pies, quizás llenos de miedos, inseguridades. Las situaciones que hay en nuestras vidas, Señor, nos abruman, nos llevan a desesperarnos, Señor. Señor, danos la paz, la misericordia, especialmente la paz para el mundo entero, Padre amado. La paz de nuestro corazón, Señor, en este día. Enséñanos a amar, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de todas las víctimas de la guerra, tanto niño y joven, Señor, que han partido, dejando un vacío en sus padres, una angustia. Derrama tu misericordia en todos los padres de familia, en todos los niños que han quedado huérfanos también, Señor. Son tantas las consecuencias de la guerra, que nosotros no somos conscientes del daño que le hacemos a los pequeños, Señor. Te pido en estos momentos por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por nuestros sacerdotes también. Te pido, Señor, por Luis Fernando Gallón Restrepo, Ilenar Béal, Dana Castro, Robén Darío Mendoza, el padre Fabio Marín, Monseñor Abraham Escudero Montoya, Obispo de la Diócesis y todos los obispos que han fallecido, Señor. Te pido también por María Victoria Ojuela Trujillo, abuela de un amigo en Neiva. Te pido por María el Carmen Banegas, Arnulfo Rivas, Álvaro Leitón, Elvira Montaña. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y manda a mirar a ti. Preguntos santos y ángeles, te ala y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Dirijo la mano al corazón de Jesús. Te invito a que presentes tu vida al corazón de Jesús. Que el Señor derrame tu misericordia, te sane y te libere. Oh, sangre y agua, que brotaste el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oración a la Divina Misericordia Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras Y ves nuestra miseria material y espiritual Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita Protégenos a nosotros, pobres pecadores De todos los males, en especial de aquellos del Espíritu Ten piedad, Padre Misericordia De todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti Te imploramos, Padre Eterno Que dérame su misericordia sobre nosotros Sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente Amén Gracias, Señor, por tu amor Gracias, Señor, por todo lo que nos ha regalado Por este año que ya termina Por todo, Señor Que tu reino esté en nuestro corazón siempre Nos entregamos a ti, oh Padre Protégenos de todo mal y peligro El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos dé la vida eterna Amén La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un saludo fraterno a sus hogares Desde nuestro canal, los administradores Juan José Martínez y Daniel Rivas Oramos desde nuestro canal por sus necesidades Y los esperamos todos los días a las tres de la tarde Para juntos pedir la misericordia de Dios Y también pedimos oración por nuestras vocaciones Juan José en estos días, nuestro administrador Estará presentando su tesis Oremos por su vocación También me presento ante su vocación Me presento en sus oraciones Dios los bendiga Nos vemos en las próximas transmisiones Hemos transmitido desde la Casa de Formación De las Hermanas Claretianas ¡Aplausos! ¡Aplausos!